A lo largo de tres décadas, los pacientes que transitan por la Plaza Comercial Morelos en Monterrey se deleitan con el sonido del acordeón de Don Claudio, un hombre invidente amante de la música clásica. Con 72 años de vida, Claudio Antonio Rivera Origel, quien estudió música en la Escuela Especial para Invidentes, se ha visto obligado a tocar en la calle Morelos desde hace más de 30 años, ya que asegura que no hay plazas para personas como él. Antonio Rivera recuerda años pasados cuando antes de dedicarse a tocar, trabajó en la fundidora de fierro y acero de Monterrey. Recuerda también cuando ingresó a la Escuela para Invidentes con la intención de aprender a tocar el piano debido a su gusto por la música clásica, los temas bíblicos y su pasión por los Beatles. No obstante, fue el acordeón lo que le pudieron enseñar en aquel instituto, instrumento que imagina como un órgano con el que ahora toca las melodías que le apasiona. Así, Don Claudio salió con conocimientos de música que le servirían para ganarse la vida y para deleitar a todos los oídos que alcanza su música. Con información e imágenes de Gerardo Ruiz Rodríguez, corresponsal en Monterrey, Notimex.